muy buenas chicos como están sean bienvenidos tus amigos y estamos en el art blade y el día de hoy vamos a continuar donde nos quedamos en la última versión vale nos quedamos en esta parte de arriba venimos desde aquí de sion vale camino oculto recogimos esta parte de aquí de esto hoy trataremos de encontrar pues básicamente lo de esta gasolinera y le iremos a salvar al hermanito bueno que ahí y veremos a la estarrería para cambiarnos el cabello haremos esto de acá y bueno esperemos que nos toca dar la vuelta por acá no sería debería poder hacer esto para regresar por aquí regreso bienvenido al árbol de viernes código abajo arriba 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 intentar vale me cogió un poquito por bastante complicado Posible no, complicado Va a estar en la ambasín Para limpiar acá Esto nos va a salir Un jefe No, 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 no Vale, no le quito mucho Tengo que tener cuidado Voy a curar Tarsai, bienvenido al árbol de birra Un poquito para atrás Ay, carajo, me comí el daño Ay, que me matas Ay, Dios mío santo Está bastante la cabrón Bienvenido al árbol de birra Mierda, hermano Bienvenido al árbol de birra Bienvenido al árbol de birra ah venga, regalamos algo rúper Esa es la bomba de vida. Estar más dañado. Hola chicos, dale. No veo nada ya. Casi arriba hay algo. Hasta allá. Hasta allá no lo tengo. A la mierda hay dos enemigos ahí. Si quieres pasar, bueno, pasan. Pero hay dos enemigos, cabrón. Tres, si te pones pendejo. Te arma. Acabala de joder. Tendido. Dale. No me jodas, no me jodas. Hay demasiado, demasiado, demasiado. Cuarto. Dale, eran demasiado yo sin vida. Me salió un cuarto cabrón ahí y ya no podía. Ya cargaré. Que se meten en la pelea que no lo llaman al hijo. Que se meten en la pelea que no lo llaman al hijo. Me salió un cuarto cabrón. Esa es una pelea que no lo llaman. Algo en chiste. Listo. Ojo. Adiós. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 De hecho dicen que está más o menos basado en lo mismo. Tiene cierto aire a Nier Automata, dicen A mí no me creas Yo le vi por ahí un pequeño reseñito Lo comentaban Tiene ese aire a Nier Automata Tiene ese aire a Nier Automata La diferencia es que aquí la chica es humana Bueno, entre comillas, que se cree que es humana No sé si será humana o será sintética No lo sé todavía porque no han desvelado más información de ella La trama Falta esto Oh, agárralo mujer Oh, agárralo mujer Oh, agárralo mujer Creo que habrá algo por hacer esto Este trabajo para que nos den una tontería Vale, una Bravo, una cuerda Todo por una cuerda Sí Ah, vale, es una caja Pero para que se vio Está parado Ah, coño Sizuka Dice Ese es el juego que lo censuraron Solo en su versión digital No sé Mentiría Ah, vale Esos me estorban Por lo menos sirven para estorbarme Ah, vale Si sufrí Dice Algo así había escuchado Sí, lo censuraron en todas las versiones Pero si no lo actualizas sigue sin censurarse Pero es una tontería Pero es una tontería lo que les escucharon Ah, se me mueve mucho Sizuka Sizuka Dice Igual sigue siendo una joya Claro Patrón de diseño cibermaga Ah, vale Vale Por ejemplo este traje Está bastante Mira Con todo respeto Que eres una dama Vale Mira Le puedes ver prácticamente La cosa que está debajo De una mujer, vale Por no decir Que eres una dama No voy a decir Cuando hace ciertos ataques Mira Dice Los trajes se van desbloqueando No, lo tienes que encontrar Entonces hay ataques Que definitivamente Mira Hay correr Ya se le ve la Levanta la falda Mira Nalga Está hecho a posta Vale Así lo hicieron Porque ya lo dijeron Los desarrolladores Pero vuelve Me repito Es cosa del desarrollo Está bien No es como que No le No le O sea No te voy a mentir Vale Triple A Zompir Localización Qué chido No le voy a Ah sí Está en español Este No le voy a No me voy a mentir Vale Me ve Culete a la tipa Pero no es como que Estés todo el día Hoy 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 Le voy a ver El culete a la vida Ah este es el que Censuraron Vale Este es el que Censuraron Este y otro Es lo que le censuraron Que ya no se ve La abertura del pecho Que no se ve La abertura del pecho Porque Me pusieron ahí Un pequeño Como brasiercito Detrás del traje Vale Fue lo que censuraron Pero Tampoco es que Hayan censurado Lo más Vale Por ejemplo Hay gente que le gustó Este traje A mí no me gustó Este tampoco me gusta El naranja Es la misma Tocera Conejita Está bien Me gusta el de conejita Shizuka Dice Pero si es un juego Para adultos O sea Yo no sé Por qué se ponen En ese plan Pero bueno Voy a mejorar el escáner Está bien Lo que le pusieron Realmente fue El pecho Mira Ahí está Esa talla Esa telita negra Que le pusieron En el pecho Esa es la censura Vale Eso Y una parte Del inicio del juego Donde hay una tienda Que bueno Yo Nosotros A lo mejor No entenderíamos El significado Pero se entendía Como que Venta de negras O algo así Ya ves que por ejemplo En Estados Unidos Pues está penado No penado Sino Tienen la cultura De que no puedes decirle Negro a un negro Vale No es como aquí en México Que le digo Negro hola ¿Cómo está? Y no lo toman a mal Pues allá sí lo toman a mal Vale Se pueden matar hasta Por eso Fue lo único Que censuraron Sizuka Dice La Miune Es tan bonita Que hasta Los ángeles Del paraíso Bajaron Para conocer Y hacer cochinadas O sea Está bien Pues A ver si te gusta Está bien No hay por qué Ponerse A las bravas Sizuka Dice Exacto Yo por ejemplo A ver si me es incómodo Ese traje Me gustó Está bonito Este conejito Está bien Probarlo El problema es que Tengo que tener cuidado Vale Porque las piezas Que gasta Sirven para mejorar Esto Vale Te las acabas Cuidado Vale Entonces Vamos a ver El conejito Un ratito Sizuka Dice Son por rarezas No No son por rarezas Son por este Lo llaman O sea Ciertos materiales No es de que Ya lo encontré Y me lo pongo No Tienes que crearlo Con ciertos materiales Y algunos Te los dan Los personales Te los dan Los vendedores Por ejemplo Esos aretes A ver Si Creo que No sé Ah Viene aquí Por ejemplo Los lentes Los obtienes Comprando Pero Los compras Por ejemplo Este es para conejita O de gata Sizuka Dice Esto te lo dan por afinidad Ok Se puede mejorar la ropa Esto es por afinidad ¿Qué te da la ropa? Nada Nada más un lujo De tenerla Vale Aretes Por ejemplo Los conseguí Algunos los conseguí Bueno De hecho Todos los que tengo Los conseguí Por subir de nivel A los vendedores O sea Le compré Casi Las cosas Más raras A los vendedores Y me gasté Una pastilla Luego estuve Farmeando Bastantillo Ya consigues Los aretes Pero que te dan Nada No te dan Más armadura Más nada Lo único Quizás que le faltó Le faltó Sizuka Dice Exi Vale Le puedes cambiar Los trajes A los tipos A los ayudantes Que no se los he cambiado Porque no me han dado Ninguno bueno Cuando me den Uno de ellas Con menos ropa Pues bueno Se quedó Con una Artemi Y la tipa Es bonita Por ejemplo Artemi Es bonita No me parece Cuando la vi en el trailer La vi fea Dice Ay no mames Que fea Pero ya la vi cerca Y a la vez es bonita Igual lo mismo Esta chava La Tris china Es bastante buena Aquí están todos Los que tengo Sizuka Dice Ja 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 Tío o sea A mí me pareció fea Haciendo sincero Pero me pareció fea Para que te digo Que me pareció bonita Si no Así es Confundo Sizuka Dice Solo hay dos modelos De mujer O hay hombres Para escoger Eh no No Solamente son mujeres Personaje principal Es mujer Nada más Ah ese movimiento Está chido Mira Hace diferente Sizuka Es para otro traje Dice Claro el lore Está basado en ellas Si Se supone que son Los ángeles No sé que le llaman Estos Son las Y Vale Por el nombre Y Es como Imagino que es el de Eva Vale O sea Eva Ha de ser lo mismo Están basados en Eva O sea Son mujeres muy bellas Hermosas Etcétera Pero llegaron aquí A destruir A un Los monstruos Estos Este Están como que Mejoradas sintéticamente Amarlo Me quedé sin balas Coño que ahí hay otro Ah coño que ahí hay otro Ah esto es lo que no me gusta Que no puedo cambiar de objetivo ¿Vale? Cierda me comí todo el daño Ay no tengo vil Aguanta que te mato cabrón la verdad su mentalización si su que dice ella es usuaria de espada o la vas turnando con otras no es para para siempre para puedes usar la pistola ahorita el robot pero muy limitada es como un darzol vale para que me entiendan como un darzol pero sin ser un darzol a cierto punto ella solamente puede usar la espada puede usar esquivar ya está creo que todo lo que puedo ya venimos ya me acabé todas las bebidas me acabé tan rápido si su que dice esta si su que dice esta también desértico esa parte el juego así es muy desértico por lo que yo he visto no tiene muchos enemigos o cosas vivas vale es un páramo está bien pero siento que le falta un poquito y está hecho así aposta no tienes mucha vida vale yo como puedes ver ya sufrí mucho daño tenía cuatro curaciones ya me la ching que vale por eso voy con cuidado hasta hacer de hecho así aposta el juego para que no abusen de ir tan rápido en los juegos y para farmear tampoco está hecho para farmear bastante vale a que me refiero con un farmear bastante que ejemplo por ejemplo la sala de descanso que va a ser esta x tienes que ir tanto a recargarte vida porque no hay forma de curarte vale al menos no he descubierto yo una que tenga que ver con habilidades que hay pero son muy complicados o sea tienes que hacer parries muy bueno etc pero son para personas que le gustan mucho oye si está grandecito el mapa no como sumeru pero si está grande no no si hay dos partes es la primera según el creador del juego dice que hay dos partes grandes es la primera que dice que prácticamente he llegado aquí es donde tengo que llegar vale pero tengo que llegar por acá muy bien chicos vamos a continuar una pequeña disculpita para aquellos que vieron lo veo van a ver un pequeño cambio de de vídeo corte de vídeo porque precisamente black pero deberían poner otra corona aparte de la que ya está porque específicamente se cortó la luz en casa a los 36 minutos de vídeo del otro día entonces no terminamos de jugar este la ley hasta donde teníamos que quedar vale entonces vamos a hacer ahorita es continuar vamos a ver los niños nos quedamos en esta parte bienvenido al árbol de bird creo que recordaba que tenía que ir por acá no bueno iré a esta zona a explorar luego subiré a hacer la misión de allá venga déjense va las cuatro curas venga habrá que tener un poquito de cuidado igual ya también potenciamos algunas habilidades con lo cual está bien igual tengo que subir algo de nivel porque estamos un poquito perdidos vale no es para acá bueno por aquí habríamos salido si hubiéramos salido por ahí bueno ya me vio el quete ese Shizuka bienvenido al árbol de bird Shizuka tenemos que ir por aquí dice hola hola Shizuka venía ¿dónde vas? por aquí fue donde venimos ya venga vamos a subir para esta zona de acá explorando que hay acá abajo tranquilo Shizuka dice me espanto caer que se apagó el stream de repente si no 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 tranquilo mierda mierda es porque se fue la luz vale este capítulo va a terminar 15 minutos después en este primer capítulo y voy a continuar grabando ya para el siguiente ya lo bajé el capítulo así que no se perdió no pasa nada ventaja de tener en dos canales ventaja de transmitir en Twitch que no se pierde la calidad vale youtube si se baja un poco la calidad se pierde pero no pasa nada tampoco vale chris chistival gamert dice Igual imagínate que solo el hecho de subir un personaje del 80 al 90 te cuesta 243 libros morados Y ahora imagínate que de subir de 90 a 100 cuesta 300 a 400 libros Y eso hay que multiplicarlo por los 12 personajes o más que tendrás que usar en el abismo nuevo Son más de 6k de libros morados Pues ya no juegues Genshin Cristobal coño a todos le ves este problema muchacho Ya no quieres jugar Genshin ya no lo juegues hermano punto A mi me da igual que sean 3 millones de libros Yo lo voy a jugar y punto Shizuka dice que saben del nuevo abismo El nuevo abismo va a ser como el evento este que vimos hace poco O sea cambias personajes O sea son como los eventos normales lo que pasa es que ahora va a ser el nivel de abismo Jesús Olivero dice para eso es el juego para no ponerlo fácil si lo quieres subir Esfuérzate Y el subir no lo supaya Madre como subo aquí Necesito una habilidad para subir Mierda en peligro Awww Jesús Olivero dice La que escala por la tela Pensé que era por la tela pero no me escaló por ahí En otra distancia si me lo hizo Ah cabrón Si si Dice Me gustaría que los enemigos del abismo fueran cambiando por semana No importa si no dan proto solo que matar a los mismos es repetitivo De hecho ya no va a ser semanal va a ser mensual Aben Bienvenido al árbol de Beard Sadier Aben Bienvenido al árbol de Beard Ah no llegué No será que estoy brincando de más Espera no voy a ver Creo que con la velocidad puedo llegar sin necesidad de apretar el Está trazando eso No no llego Creo que la tela no me deja subir No sé cómo subir aquí Debe haber de alguna manera Sizuka Dice Jeje me da risa como corre con esa colita de coneja Raken Bienvenido al árbol de Beard Debe ser más arriba Jesús Olivero Dice Y ella no puede saldrá de una pared a otra No no puede No tiene salida todavía Dice Es que en si no lo hablo del hecho de subir las cosas Sino el hecho de que uno gaste en cosas que puede ser que no te sirvan para los nuevos abismos Pues ya tendremos que preocuparnos por ello Grim Ahorita disfruta que nos disfruta de nivel hermano Ahorita que el juego sea mejor Era algo que se venía pidiendo hace tiempo La subida de nivel Ya pasaba en otro juego Normal que lo hagan En esto también Eja Asqueroso Toma Cabrón Que bien Ya revisé esta parte Me quedó aquí nada más La lata Tampoco Shizuka Dice Tremendos latigazos Cabrón Alcanzó a pegar Ahorita vale, me hace falta ir por esta zona a ver que rollo ah mira que hay un teléfono si me muero, puedo portar a la mierda, son 4, 5, 6 cabrones Shizuka dice esas máquinas son controladas por el malo de la trama o solo se defienden de invasores no, solo se defienden de invasores el problema es que pegan duro voy a intentar matarlo pero pegan duro sobre todo esta bienvenido al árbol de Beard me la he cargado no importa un palazo por matarla está bien ven acá adiós mierda 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 que me vapulea Tengo muchas Eso es para mejorar a mi otra persona Tengo que matar varios de estos porque Estos son también para mejorar O sea, ciertos mautos te dan ciertas cosas Son buenas para mejorar Estos son fáciles de matar, ¿vale? 1, 2, 3, 4 Un ataque Jesús Olivero El problema es el guardián, ¿vale? Las peleas son un 50 diagonal 50 El problema de esos son los guardianes del palo Esto es tan fáciles, ¿vale? El problema es cuando te toque el guardián Y el guardián te jode, ¿vale? Cristobal Gamert Dice ¿Quién sí la mayor preocupación que uno puede tener Es que apenas nos pongan esa subida de nivel En los personajes también apliquen la subida Del nivel del abismo inmediatamente? Entonces tendríamos que ya desde ahora Empezar a guardar materiales sí o sí Y también el hecho que gastamos materiales En cosas que ni siquiera íbamos a usar Puede ser que nos venga como castigo ahora También Yéndolo desde ese punto de vista Vamos a regresar acá Debe haber cosas aquí Ok, ahora hay que subirse ahí Ay, el código Tengo que encontrar el código Para variar nunca están Jesús Olivero Dice Sí, pero sí ya los tienes a todos A ni el 90 que son 10 niveles más La pantalla no ayuda mucho ¿Qué hay acá? La puerta ahí abajo Sizuka Dice Menos mal Clorin de esta más cerca Menos mal Clorin de esta más cerca Ah, vale, hay una puerta aquí Ah, vale, está cerrada No pueden entrar por abajo Tienen que entrar por sobre aquí Vale Ah, vale, es en la Oil Storm Vale, aquí debe venir Jepper No veo a ningún sentimiento Se supone que están vigilando el área ¿Dónde están? No estoy seguro Investiga Sí Investiga, me voy a morir ahí, cabrón Prácticamente es un jefe Tengo que Tengo que recuperar vida Ahora que lo veo detenidamente Tiene mucho parkuris Juego no Más o menos Esta madre me detengo Toda la máquina Mierda Atrás No lo voy a aguantar Ay Dice Se agradece mucho Que esté doblado al latino Veniendo de Asia Mierda Deja de seguirlo Deja de seguirlo Jesús Olivero Dice Ella tiene una sola arma O puede ponerles más Puedo usar esta Pero no tengo tantas balas Creo que No No Tengo como para Reponer balas Vete de aquí Asqueroso Tanto Me voy a matar Voy a remachar Al límite Sizuka Dice Ahí viene la máquina El robot El robot Que te sigue Es como una Paimon Ah No te alejes No te alejes Y que me mata Cristobal Gamert Dice O sea Si Pero ahora Imagínate Farmear de nuevo Jefes Libros Talentos Materiales de armas Etc Y que la resina Aún no la hayan aumentado No nos daría tiempo En solo media O una versión Farmear todo eso Por lo menos Mio yo O A Tendría que darnos Tiempo para farmear Antes de subir el nivel De los enemigos En el abismos B Que aumenten la resina O C Que los enemigos Se queden igual Pero tengamos personajes Mejores Que es la opción Menos probable Que cosas Lequino fue Que cosas Me lees Te dan de baja Apenas te taca Es un juego Chris Disfrútalo Te complicas demasiado Cabrón Puedo repetir Te complicas demasiado Ah ya me vio Ligüel La Perenjena Bueno igual Lo mato Solo Y se me pegó Un putazo Shizuka Dice ¿Por qué insisten En la subida De personajes? Ah Lo estuve viendo Ah ¿Por qué es que Chris está preocupado Por subir Sus personajes Y es demasiado Preocupón No disfruta el juego Lo ve como Un trabajo Si se pierde Resina Que se pierda Si se pierde Protodema Que se pierda Chris No es la primera vez Que pierdo Protodema No será la última Jesús Olivero Dice Si lo piensas Mucho Te complicas Que lo suban Como quieran Es su juego Yo voy a disfrutar Mi parte De jugador Y ya No lo voy a complicar No es la primera vez Shizuka Dice Yo por eso Solo tiro Por personajes Que usaré Para ahorrar Recursos Y no gastar De Oquis No Él lo hace Igual No sé Por qué Se está preocupando El que se tiene Que preocupar Soy yo Que yo si gasto A mí me da igual Yo subí Todos mis personajes Yo lo que se tiene En todo su vida ¿Cuál es su preocupación? Cristobal Gamer Dice Para nosotros Es fácil decirlo Pero por parte De los F2P El hecho de perder Protogemas Y resina Causará el efecto Star Raid Pues que trabajen Más Chris Ni modo Así son los juegos No todos pueden ganar Coño Si todos fueran felices En esta vida A madre Todos ganarían Esta vida Algunos pierden Otros ganan Ay mierda Ya valió madre No seas pendeja Me mató No tenía balas Jesús Olivero Dice Black Tú si la tienes Más o menos Jajajaja Tienes bastantes A nivel 90 Y sin contar A Clorinde Que te faltaría Shizuka Tremendo Tremendo sniper ¿Ves por qué Les digo que es complicado Pelearle a este cabrón Con dos Que te abre el otro O sea Te abre Este cabrón No es más difícil Pero si te agarras Con dos O uno que te esté Jodiendo el daño No te suelta Dolor de cabeza Me falta Clorine Me faltan los 5 Los personajes 5 estrellas De las 4 puntos De las 5.0 Y demás Falta un 5 Me ves preocupado ¿No? Voy a farmear Cris Y el free to play Ay cabrón Ser free to play Y ser de dinero Son dos cosas distintas La gente piensa Que Porque lo pagas Porque pagas Eres mejor Te lo he comprobado Varias veces ¿Vale? Shizuka Pierdo 50 protogemas No es nada Estaría más épico Si tuviera dos katanas Ese personaje Jesús Olivero Dice Black Esos de las monturas En Natlan No lo entiendo Las monturas Serán dragones O aparte de ellos Otros diferentes Hasta ahorita Solamente confirmado Dragones Confirma que es un dragón Y probablemente Vamos a usar uno Que se llama The Blink The Blink Algo así Que ya mal Que vamos a usar En el evento De la 4.8 Eso ya ha pasado Antes Algo nuevo Ya ha pasado Antes En otras versiones Que ya lo expliqué En el video Que básicamente Trae una mecánica nueva Y la probamos Y ya Nada Tampoco es que sea Lo máximo Ni lo normal Tampoco es que sea No se asusten por esa parte Ah vale Es que tengo que salir rápido Que macho Algo rápido No puedo llegar Vayan No hay que mezclar Nada más Es cuestión De esquivarla Es verdad Con dos me matan Jesús Olivero Dice Me imagino Que solo será En la nación De la clan Las monturas No la podemos Utilizar En otras naciones No No sabemos Todavía Vale No hay nada Confirmado Ahora No se si la puedo destruir Dice GG Se mira raro La coleta alargada Se le puede cambiar Pero tengo que hacer La misión Del peinado Creo que se le puede cambiar Creo que se le puede cambiar Ah vale Que se puede destruirla Venga Shizuka Dice Ojalá tuviera Mi pie 5 No me perdería Ahora no me dispara Siendo una Ya no me dispara La otra Creo Sizuka Sizuka Dice Con una pie 5 No me perdería De ese juego Y del wetting Ah Ha estado barata Jesús Olivero La he visto varias veces Barata Dice Aunque no se puede negar Que la definición De la personaje Está bien detalla Ay no se expende No me pegó Casualidad Vale Necesito balas Para matar A las cosas Vale Ya no tengo Vale Shizuka Dice Aquí en California México Las he visto En 8000 pesos De segunda mano Ah también Las he visto En ese mismo precio En nuevas Lo que pasa Es que solamente Han estado en ofertas En ofertas Y en temporada Por ejemplo Ahorita debe bajar De precio Con el wholesale Además ya lleva Varios años Jesús Olivero Dice Debemos admitir Que si estamos Viendo cambios En el juego De Genshin Este año Hay demasiados cambios Ah mira Ya me abrieron El paso Yo solito La velocidad incrementada A que hora Nunca me salió La velocidad incrementada Son de tiro Seguida Vieron la curva Que hizo esa madre Es imposible Que una torre Taga esa curva Están manipulados Están manipulados Así Realmente Bienvenido 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 Al árbol De Dios Dice Hola ¿Qué tal? Salud Gracias Vale Dice Mejor en Twitch Que el otro sitio Carita con ojitos felices No hay nada No hay nada Pinchos en el otro Porque era el resto No hay nada No hay nada No hay nada Fue en el otro No hay nada No hay nada No hay nada Voy a aprovechar y revisar el otro espacio, porque hay que estar perdiendo. Jesús Olivero, dice, ese de bastón es un poco fastidioso. Y nada más es que tengo que subir de nivel, la habilidad es que no he subido la habilidad de nivel, la de daño. Esa habilidad que hice ahorita, esa me lo ha subido. No he tenido las... ¿Cómo se llama? Mejora, tú no te subí de nivel. Por cierto, ¿cómo es que estás jugando Stellar Blade, pero en YouTube estás jugando Dragon's Dogma? Ah, porque no lo debí haber cambiado seguramente. Ahora lo cambio, gracias. ¿Acaso hay dos tú o algo raro? No, 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 tranqui. Seguramente no lo cambié. Seguramente no gané la categoría, también. Sí, es por eso, no la cambié. Sizuka, dice, a caray es verdad. Ya, ya está cambiado. Gracias chicos. Me parece que YouTube no me agarra la configuración del OBS, tengo que hacerlo manual. Ya ni vi para qué sirvió. Ya no vi para qué sirvió el... ¿Alguien vio para qué sirvió esto? Ah, supongo que ese era arriba. No plantele. Ah, y no me jodan. Que me pegue, ¿no? Sizuka. ¿En serio? Dice. No puedo pensar con tremendo pixel. No puedo pensar con tremendo pixel. No puedo pensar con tremendo pixel. Ah, vale. No puedo pensar este. No puedo pensar. Fia. Acon temer. No puedo pensar. Ay que bonita está la señorita de este juego carita feliz. Ah, seas pendejo Necesito mejorar mis balas No puedo pasar esa zona Qué hueva estar esperando ahí La mecánica Voy a dejarlo acá Tengo que hacer más daño Voy a recargar más balas No, el río de Blas Le cargó La bala aferra ahora tiene Quería usar Para que el... Que ya lo mejoré, pero ¿cómo recargo? ¿Se recarga? Ah, coño ¿Qué es para cambiar las balas? Esta Blaster Ok, vale Nada más tengo una bala, yo creo de esa madre De nada me va a servir Con igual vamos a intentar Tengo para mejoras Genera arcos adicionales A ver... 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 Ufff, que ángulo tan bonito Tremendo gameplay Vamos a probar con esto que está al matrario ¡Cabrón! ¡Ah coño, bloqueo descubierto! ¡Ah, no le hago nada! Solo es uno, seguramente Pero nada más es una Al final no le hago nada Shizuka dice No es porque pero imaginaba que este juego tendría los típicos Cerezo Sakura ¡Ah! estaba yo esquivando No voy a tener problemas con esta parte de los típicos Va a dar muchos dolores de cabeza Pues nada, aquí vamos a dejar la primera parte de este capítulo Que continuamos en la primera parte Porque definitivamente me da dolor de que a ver si vamos a tomar por otro producto mientras Venga, vemos en la próxima ¡Gracias!